¿Sabías que en el 2018, 1.700 casos de abuso sexual se han registrado en el sistema educativo? ¿Y que el 15% de víctimas de abuso sexual son menores de 5 años? ¿El 80% de los abusadores se encuentran dentro de la familia o son cercanos a la misma? ¿El 19% de los abusados tienen entre 6 y 10 años de edad? ¿2 de cada 5 mujeres sufren violencia física? ¿6 de cada 10 mujeres sufren de violencia de género? ¿Cuatro estrategias de prevención contra el abuso sexual? ¿1? Tu cuerpo es tuyo y nadie te lo toca Busca que los niños diferencien entre caricias positivas y caricias negativas ¿3? Busca diferenciar entre secretos buenos y malos ¿4? Enseñarles que en la zona donde va la ropa interior y el terno de baño nadie puede tocarlas Y recuerda, niñez libre de abuso ¿1? ¿4? ¿4? ¿2? Gracias.